Found Footage Dentro del cine documental contemporáneo, existe una variedad enorme en cuanto a géneros, técnicas y formatos disponibles para su realización. Para el desarrollo de este trabajo, decidí concentrarme en una de las corrientes dentro del cine de no ficción, el cine de Found Footage o metraje encontrado. Esta corriente refiere a los films que utilizan material ajeno para sacarlos de su contexto y darles otro significado. Se basa en la apropiación y reciclaje de fragmentos de películas ajenos, ya sean películas caseras, históricas de archivo, anuncios, películas pornográficas, reportajes, documentales, programas de televisión, fotografías, etc. y su posterior manipulación y reedición y consecuente resignificación. Me resulta importante aclarar que el metraje encontrado no hace alusión solamente a un material ajeno, sino también a la técnica con la que se trabaja. El Found Footage es la técnica, el contenido y el foco mismo del discurso cinematográfico. Antonio Weinricher, en su libro Metraje encontrado, la apropiación en el cine documental y experimental, habla de tres características del proceso de construcción del cine de metraje encontrado. El acto de apropiación, el trabajo de ensamblaje o remontaje de los fragmentos y el acto de recontextualización o creación de un nuevo sentido. Este género cinematográfico lleva desarrollándose desde hace varios años, pero no ha sido extensamente explorado ni estudiado. Hace pocos años existen filmotecas, museos y festivales que le han empezado a prestar atención a través de retrospectivas, ciclos en torno al tema o sobre artistas que han trabajado con este formato. Pero para desarrollar los conceptos que han surgido alrededor de esta forma cinematográfica y para trazar de alguna forma una cronología del cine de Found Footage, es necesario mencionar un par de cuestiones. Por un lado, se trata de una práctica que tiene su propia tradición, aunque encuentre parte de sus bases en otras formas de arte, como las artes plásticas y la literatura. Y, por otro, el cine de metraje encontrado es un concepto de vanguardia íntimamente relacionado con el cine experimental, aunque el cine de ficción y el cine de no ficción también la han utilizado. Para organizar mejor esta línea de tiempo, creo que puedo hablar de tres etapas en el desarrollo del cine de metraje encontrado. Sus antecedentes o sus bases, su instauración, entendida como el momento en el que comienza a posicionarse como un género o técnica particular dentro del cine de no ficción y su resignificación en la actualidad de la era digital. Todas estas etapas tienen límites casi absolutamente difusos entre sí y los establezco aquí solo a los fines de organizar la exposición. Antecedentes del cine de Found Footage Antes de adentrarme en los antecedentes propios del Found Footage como práctica cinematográfica, me parece importante mencionar la influencia de otras formas de arte, las artes plásticas y la literatura. Por un lado, este cine se encuentra fuertemente influenciado por el trabajo llevado adelante en la década de 1910 por los dadaístas. Este cine es heredero de prácticas artísticas de las vanguardias como el collage, el fotomontaje, el ready-made o el object trubé que el dadaísmo supo muy bien instaurar. Por otro lado, la influencia de la literatura en el cine de metraje encontrado llega un poco después, en los 50, y llega de una corriente que buscó el caos mediante la experimentación en las técnicas narrativas que se distanciaron radicalmente de las formalidades de la escritura. Por ejemplo, el cut-up o collage en los textos de William Burroughs. Ahora bien, en tanto práctica cinematográfica, Emilio Veronini, en su artículo Phone Footage, lo experimental y lo documental, nos dice La práctica del Phone Footage antes de constituir una estética experimental y contemporánea es una invención de la escuela soviética de vanguardia cuyo constructivismo proveniente de las artes plásticas la predispuso a un uso de los planos propios o ajenos como si fueran materiales cualesquiera puestos en combinación. Década de 1920, Rusia Berthoff con el cine Ojo, Kuleshov con el efecto Kuleshov y Einsteinstein con el montaje de atracciones. Estos cineastas soviéticos son quienes plantan las semillas de lo que será el cine de metraje encontrado sobre todo en relación a técnicas y decisiones en el montaje de las imágenes. El primer ejemplo histórico famoso de los inicios de este cine es la película La caída de la dinastía Romanov dirigida por la realizadora audiovisual rusa Svir Shuv en 1927. Esta película se construye a través de imágenes oficiales del zarismo que han sido registradas antes de la revolución rusa y posteriormente rescatadas del archivo estatal soviético. En este film hay una clara intención de construir una nueva verdad cinematográfica partiendo de material encontrado. Esta película no es una película sobre el zar Nicolai II es una película que resignifica totalmente las filmaciones caseras y oficiales de la corte zarista y se centra en el velo ideológico de este material y el acto de apropiárselas y reeditarlas. José Luis Brea en su conferencia Mutaciones de la cultura en la era de la distribución de la imagen establece tres posibles eras de la imagen imagen materia, imagen fílmica e imagen electrónica. La aparición del cine a finales del siglo XIX y la posterior experimentación soviética de la que hablaba anteriormente me permiten traer a colación estas ideas. Para Brea, la imagen fílmica se encuentra en constante devenir, en permanente cambio. La imagen aquí, de carácter histórico social, no es la memoria de lo que fue en el pasado sino de lo que nos ofrece en el presente. Es ese flujo de cambio en el acontecimiento, siempre como un devenir constante en el curso del tiempo. Instauración del cine de found footage Si bien el found footage es película encontrada, esto no significa que no haya una selección consciente del material. Esto implica entonces una elección que le confiere a los trabajos de metraje encontrado una dimensión autoral a las obras. En cualquier caso, además de los realizadores y las realizadoras soviéticas, muchos son los artistas y las artistas que han explorado la utilización de films no propios mucho antes de que el discurso postmoderno situara las propuestas apropiacionistas en el centro del debate artístico. En ese sentido, es importante destacar el nombre de Joseph Cornell, el primer artista en crear películas partiendo de imágenes ya filmadas para utilizarlas con otros propósitos completamente diferentes al que originó su grabación. Aunque existan diferentes opiniones respecto a la película fundacional del denominado cine de found footage, conviene centrar nuestra atención en Rose Hobart, de 1939, film que parte de una copia del largometraje mudo titulado East of Borneo, de 1931, interpretado por la actriz Rose Hobart. Cornell realiza un montaje de 20 minutos que toma como centro las apariciones de la actriz, destacando el encanto de su presencia y eliminando cualquier tipo de continuidad causal y espacio temporal de las acciones sucedidas en el film original. Se trata de un desarrollo de escenas que denotan un cierto sinsentido por la falta de conexión en la sucesión de los acontecimientos. A finales de los años 60, toda una corriente de cineastas jóvenes residentes en el estado de Nueva York emprendieron la idea de reciclar metrajes ya filmados para firmarlo con su propio nombre, ya sea manipulando la cinta o dejando el montaje tal cual lo encontraron. Estaban sumergidos en la efervescencia del cine experimental y el nacimiento del cine ensayo. Bruce Conner es el representante más destacado de los años 50 y 60 de este tipo de práctica fílmica. El metraje encontrado que utiliza proviene de documentales, publicidades, noticias, ficciones, etc. para sugerir otras ideas. Estas prácticas inician en 1958 con su film A Movie. Consiste en secuencias tomadas principalmente de películas institucionales y de propaganda montadas dialécticamente. De igual modo, otros cineastas y artistas de esa época que también se acercaron a las prácticas apropiacionistas son Hollis Frampton y Ken Jacobs. Algunos de sus films resultan ser los más representativos de esta tendencia por el hecho de que toman películas ya terminadas y eluden nuevos trabajos de montaje. Las muestran tal y como han sido encontradas y solamente cambian los títulos iniciales y finales de la película original. Entre finales de los 60s y comienzos de los 70s, aproximadamente, el director Jonas Mekas comenzó a utilizar películas caseras personales. Estas películas habían sido grabadas por él previamente a su identificación como cineasta. El joven poeta lituano que huyó de la persecución nazi y grabó esas cintas no es el cineasta underground neoyorquino que les otorgó un sentido estético a lo que era antes solamente un registro de su cotidianidad. Sus dire films fueron una de las formas que tomó el cine ensayo en esa época. Si las películas perfectas, enteras y sin retocar ocupan un extremo del espectro de las películas de found footage y los montajes de imágenes encontradas ocupan un punto medio, al otro extremo se encuentran las películas con metraje que se ha arañado, raspado, cortado, pintado, teñido, perforado, alterado químicamente o sometido a diferentes técnicas como de impresión óptica para cambiar su aspecto. Rans Good, de 1971, de Pat O'Neill, constituye casi un catálogo de efectos ópticos aplicados a metraje encontrado. Al empalmar, velar y sobreponer imágenes para crear composiciones a modo de collage, O'Neill, además de jugar con relaciones formales de color, escala, distribución espacial y movimiento, nos ofrece un comentario irónico sobre las estructuras repetitivas y las imágenes estereotipadas que prevalecen en los medios de masas. En 1989 se estrenó Pieds Touche, de Martin Arnold. A partir de una muy breve secuencia de un film hollywoodense, el cineasta permitió una gran cantidad de lecturas del trabajo realizado. Trastorna el desarrollo continuo de una secuencia de la cinta haciéndola retroceder y volver a empezar repetidas veces, haciendo surgir una polisemia ahí donde inicialmente no había más que un sentido. Aquí aparece una de las características más destacables del cine de metraje encontrado. Se trata en general de planos que inicialmente están en una relación narrativa, puestos en relación no narrativa, no siempre referencial y a veces paradigmática. Estos métodos de trabajar con la base y la emulsión de una película son propuestas contemporáneas que han ido ocupando una posición cada vez más relevante en el tablero artístico desde la década de los 90. No solo cambian el aspecto y significado de las imágenes encontradas, sino también disminuyen su contenido fotográfico al realzar texturas, colores y ritmos creados por la mano de él o la cineasta. En casos extremos, la propia cinta de celuloide puede convertirse en el principal objeto de interés. En este punto traeré a colación nuevamente las categorizaciones que Brea hace de las imágenes. Queda claro que todos estos ejemplos que vengo mencionando en la exposición se circunscriben dentro de lo que Brea catalogó como la imagen fílmica. Ahora bien, este aspecto del cine experimental de metraje encontrado, el de la manipulación artesanal del celuloide, me obliga a establecer una relación entre lo matérico y lo fílmico de la imagen. Aquí se trabaja sobre la materia fílmica y se abre un abanico enorme en relación a las posibilidades de transformación de la imagen mediante la alteración de la materia. Se ejerce un trabajo manual sobre el propio celuloide. Esa primera cinta que se encuentra en crudo, de carácter indisociable entre imagen y soporte, como indicaría Brea dentro de lo que considera la imagen materia, y de la cual se apropia a los artistas, sufre aquí una manipulación permanente eterna. Después vendrá la reproducción y el copiado de la película acabada, pero en principio la resignificación del celuloide implica cambios sobre la materia que perdurarán para siempre en el tiempo. Es hasta alrededor de 1989 que la práctica de la apropiación cinematográfica permanece prácticamente invisible para escritores, investigadores y divulgadores. Situación que resulta llamativa dada la presencia e importancia que adquirió el found footage en escritos posteriores. En ese momento se comienza a pensar que el cine de found footage configura una de las tendencias principales de la década de los 80 y posteriores. Desde ese momento hasta la actualidad, el cine de metraje encontrado se instauró como género y técnica y, a pesar de la poca bibliografía que encontré para realizar este trabajo, ya cuenta con un lugar bastante solidificado e interesante en festivales de cine, ciclos, retrospectivas, publicaciones, etc. La actualidad en el found footage. Además de la continua producción cinematográfica dentro del cine de metraje encontrado como género, me parece importante mencionar las influencias que ejerció en distintas disciplinas y prácticas en la actualidad y la metamorfosis que sufrió hasta llegar al presente. Hoy en día existe una gran proliferación de festivales donde artistas intervienen o trabajan con la temática de la apropiación, realizando numerosas intersecciones híbridas entre los lenguajes artísticos y audiovisuales. Indudablemente, el siglo XXI se ha caracterizado por establecer un reexamen de la imagen en todos sus formatos. La imagen se espiritualiza, se hace fantasmagoría pura, nos dice Brea. Como vimos a lo largo de este video, antes de la llegada de la digitalización de los archivos, trabajar el found footage era una práctica casi exclusiva de cineastas y artistas y profesionales que ya trabajaban en el sector. Era un trabajo para quienes tenían acceso a equipos técnicos específicos, como positivadoras ópticas, moviolas, empalmadoras, máquinas de edición de sonido, etc. El material crudo se solía obtener en mercados de pulgas, archivos nacionales o tiendas de segunda mano y también en salas de montaje donde se desechaba la cinta. Hablamos de este modo de una práctica bastante relegada al underground, también por las pocas vías de distribución de la obra final. Sin embargo, las nuevas tecnologías digitales permiten acceder al material con un par de clics en una computadora, reelaborarlo y distribuirlo con mayor facilidad y un coste significativamente menor. Hoy en día es suficiente disponer de acceso a internet desde donde se pueden descargar tanto los materiales de archivo o materiales crudos, como los programas requeridos para realizar una pieza audiovisual de metraje encontrado. Además del mismo proceso de apropiación, las tecnologías digitales han revolucionado también el proceso de elaboración de la obra. Desde la facilidad de acceso y manejo de los software de postproducción hasta las nuevas posibilidades que ofrece el montaje con metraje digital. La reproductibilidad del archivo digital simplifica los procesos de edición antes laboriosos y arriesgados por la limitación de trabajar con un único archivo. La digitalización de las nuevas películas permite trabajar y experimentar con imágenes individuales, lo que abre a su vez nuevas vías de exploración estética. Las piezas de apropiación realizadas por usuarios y usuarias del internet, como si fueran, diría Hugo Domenech Fabregat, fotoperiodistas ciudadanos, proliferan hoy en la red y muchas veces difieren de las enmarcadas dentro de la institución cinematográfica o artística. Desde el cine de verdad de Berto, ese cine en donde la cámara debía ser un reflejo de la realidad, que debía basarse en la verdad y presentar fragmentos de la vida real montados manteniendo un sentido, pasando por sus posteriores formas, el cinema verite francés de los 50, el free cinema inglés y el direct cinema estadounidense de los 60, el cine documental de metraje encontrado, la técnica y las prácticas audiovisuales en las que se transformó hoy, nos plantean nuevos paradigmas y enigmas. Si bien Hugo Domenech Fabregat, en la manipulación de la imagen informativa, retos y oportunidades, nos habla del fotoperiodismo, me parece atinado traer a colación y terminar esta exposición con una cita de este artículo. Nos dice, En la actualidad, las imágenes son las que primariamente determinan la realidad y ya no al contrario. Una de las líneas críticas desarrolladas por los especialistas de la imagen fotoperiodística apuntan a una creciente manipulación de la imagen fotográfica informativa beneficiada por los software de edición de imágenes como elemento clave y que tiene como consecuencia directa la pérdida de credibilidad del consumidor. Consecuentemente, si la credibilidad ganada por la fotografía informativa se encuentra en peligro de extinción, estaríamos entrando, si no estamos ya sumidos de lleno, en una época en la que será imposible distinguir entre lo falso y lo verdadero. Gracias por ver el video.